Hay como 5 puntos de vacunación Y tu llegai, yo espero donde llegaba Y te dan un numero y tenis que esperar Pero todo ordenado, con filas, con distanciamiento social, toda la mierda Aqui tambien te vacunan asi, te registras y... Y vas a hacer tu fila, va? No, no es por internet bro, tu llegai y decis quiero vacunarme Y el otro punto es que me voy a querer O la vitamina C, no se un ejemplo O la frutillita te dicen wey No, quiero la frutillita Y dicen la de carne Frutillita asi, asi wey La de carne quiero yo Si, esa mierda tu Que le amarro unas patas al cerebro que es Marco Vete la chiste Andelo! Andelo Cueva Que putazo a Marco Que putazo ceros Que calor ceros Que calor ceros Guarda el video Marco Para los antifuscas Para los bloopers del año Ah se empaga Vas a mirar a ti